Algo parecido La picadura de la yarará me gusta más Si, la mordida de la yarará Una buena mordida Una buena mordida, si Ahora sí Este va a tardar Una buena mordida Algo parecido La piña sigue cayendo Solo me الغ�도 La 들고 totalmente Este le da pensar Si te quiere algo, sigue bien Luego sigue laodia solución La batalla tanta sola vez que nadie lo va a escuchar La batalla de importancia al mundo se enraba La cinta y la cinta y la cinta, la cinta y la cinta Termina a la cinta y la cinta, la cinta, la cinta y la cinta Y la cinta, la cinta y la cinta 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 y la cinta La cinta, 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 la cinta y la cinta Hoy yo no le daré importancia al cuerpo No sé si esto me equivoco Yo estoy creciendo de lo que bueno Para ti, tantos años de experiencia Y justo ahora me vuelvo a ti Yo soy un hombre vuelo Lo que pasa es que no estoy viviendo viejo Trataré de hacer las cosas a su tiempo O si no, no le daré importancia al cuerpo Lo que pasa es que no estoy viviendo viejo Muchas gracias Ahora le voy a dar nuevos tipos de viejo Gracias por ver el video